Hola, bienvenidos a Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe. Esto es Joyas en 5 Minutos. Soy Adriana y me da muchísimo gusto que estén aquí. Bienvenidos. Hoy les traigo una joya de hace tiempo. Una joya que se lanzó hace más de 20 años. 21 años para ser exacta. En el año 2003 es cuando Celine Dion lanzaba un álbum. Se llamó One Heart, un corazón. Fue un álbum que vendió más de 5 millones de copias. Y al mismo tiempo que se lanza este álbum, se lanza el primer perfume de Celine Dion. Es cuando Celine Dion estaba en la cima. Hace tantos años se acuerdan esas canciones icónicas. Sobre todo viene a mi mente la película del Titanic. Y bueno, ¿quién no recuerda My Heart Will Go On? El tema principal de la película. Hola, bueno, hay artistas que sobreviven el paso tan difícil del tiempo, de la fama. Y Celine Dion es sin duda una de esas figuras que por su magnífica voz, su presencia, por todo lo que es su historia y todo lo que ha hecho, sigue estando vigente. Su salud no ha estado de lo mejor, pero continuamos escuchando su música y tuve la oportunidad de conseguir su perfume recientemente. Nunca lo había conocido. Tengo entendido que tiene más de 15 perfumes que se han lanzado con el nombre de Celine Dion, bajo el nombre de Celine Dion. Y este es el primero. Este se llamó nada más Celine Dion. Es un agua de perfume. Esta es la botellita. Es una botella muy sencilla, muy simple, nada fuera de lo común. Y dice el nombre aquí, Celine Dion, nada más. Y este perfume es un perfume floral blanco que tiene acordes amaderados, atalcados, un poquito afrutados. Fue un perfume muy buscado porque era cuando nuevamente Celine Dion estaba en la cima. Entonces fue un perfume muy, muy, muy buscado. Es un perfume que está descontinuado. Abre con lo que es la flor de azar de naranjo, flor de tiaré y rosa amarilla. En el corazón tenemos lirio de los valles, valles rojas, violeta, jazmín y sierra con maderas blancas, sándalo, almizcle y ámbar. Este es un perfume que me recuerda mucho a los perfumes de ese entonces, a los perfumes de los noventas, inicio de los dos mil, perfumes muy florales, perfumes que se sienten muy, muy atalcados. A un perfume femenino, un perfume lindo, quizá yo no diría que me causó un impacto tremendo. Algo que me recuerda, si tienen por ahí oportunidad de ver mi video, cuando saqué algunos perfumes de la línea de otra excelente cantante, Cher, hay una línea que ya tiene que son las décadas. Son cuatro perfumitos que empiezan en la década de los sesentas, setentas, ochentas y noventas. El de los ochentas, me parece, es algo que me recuerda. Sí siento un toque de rosa, sí siento la flor de azar del naranjo, pero se vuelve muy atalcado. Es un perfume muy atalcado, muy femenino, que también algunas personas les recuerda, y aquí no les voy a mentir, es un perfume que yo no conozco, de Guerlain, que es un perfume también icónico, que es Champs Eliseos o Campos Eliseos. Este es un perfume que no va a pasar de moda. Este es un tipo de aroma que no pasa de moda. Es un perfume muy femenino, muy, muy, muy floral, muy atalcado. Para mí, tuvo una duración buena, tuvo una duración de más de seis horas. Veo por aquí que mucha gente se queja que no les dura. A mí tuve la, pues ahora sí que el gusto de que sí me duró. Realmente de una cantante maravillosa que pasará a la historia, se seguirá escuchando sus canciones muchos, muchos, muchos años después de que ella ya no esté. Entonces, esto fue el primer perfumito de Céline Dion, Agua de Perfume. Y para cerrar con la pizca de fe, hoy les traigo una muy sencilla reflexión. Estaba yo analizando un poquito, y en la Biblia, cuando nos mencionan que Jesús se pone en oración, si se han fijado, es nada más se menciona que está en oración al despuntar el día. En la mañana, mañana, incluso de noche, se va a orar el solo, en la mañana. Y luego también después de un largo día y se retira a orar. Entonces, qué bonito sería que tomáramos el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo y tomáramos esos momentos para orar en la mañana, temprano, antes de que empiece el caos del día, antes de que empiecen las malas noticias en la televisión, antes de que empiecen las preocupaciones, las llamadas, los mensajes de texto del trabajo, antes de que empiece todo eso. Qué bonito sería que nos pusiéramos en oración. Pero los invito a que a lo mejor trabajemos en eso, a orar como Jesús lo hizo. Tarea primer, tarea que hagamos en la mañana y último, tarea que hagamos en la noche. Y no como tarea, sino como un gozo, el poder comunicarnos con nuestro Señor, orar, empezar nuestro día y terminar nuestro día con Él. Un abrazo, bendiciones, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.